Soy el compas y señores me la paso allá en la sierra Trabajando con mi gente y cuidando mis parcelas Lo que siembro es pa' remedio porque es pura hierba buena En mi caballo el retito a cuidarla me dedico Siempre traigo a un compañero que le apodan el perico Lo demás pues ya lo saben para que se los explico Me mandaron por el aire unos cuantos boluditos Repletos de federales que les gusta el negocio Quieren tomarles la cola a mis monedos rellitos En su sierra de Chihuahua Ojo te recuerdo Ay, vengan pa' dicen toros Cuando paso por las calles Me gusta tener amigos y me gusta alivianarlos Pero que no se me salgan pues también puedo tocarlos Que bonita está la siembra Me decían los pederanes Si te pones con los verdes Nada vamos a tumbarles Y pa' pronto les contesto Me sostengo por costales Ya se van los federales La cosecha levanté Ya me voy pa'l otro lado Los retenes y arreglé Señores, yo soy el compa El otro año volveré Y el otro año volveré Que esta es mi sonrita Claro, ya se van los jóvenes Como sí lo salir Pero ahora sí vamos a probarnos Cuando paso por los televisos Gracias.